Porque las cosas que Dios ha dicho, dice, yo he preparado, preparado cosas grandes, buenas, para mi pueblo. Recibe esta palabra esta mañana. Recibe esta palabra. Yo he preparado cosas grandes y buenas. Ahora, vamos a basar esta palabra en la palabra escrita. En Ezequiel, capítulo 37, capítulo 37, vamos a leer del primer versículo en adelante. Yo quisiera que usted dejara que esta palabra llegara hasta lo más profundo de su corazón. Que esta palabra penetre hasta lo más profundo. Diga, yo quiero, escuche bien esta expresión, yo quiero declarar y lo hago ahora en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, que esta palabra entre a lo más profundo de mi ser. Y que yo la crea. Y que yo la crea. Y que yo la crea. Señor, yo quiero creer, diga. Señor, yo quiero creer, diga. Porque para el que cree, todo es posible. Porque para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Muy bien. Dice versículo uno. Escuche bien. La mano de Jehová. The hand of the Lord. Vino sobre mí. Was upon me. La mano de Jehová vino sobre mí. The hand of the Lord was upon me. Ahora, yo quisiera que personalizáramos esta escritura. I want you to personalize this word. Y la tomáramos personalmente. I want you to take this word personally. For you. Mi esta palabra. And say, this is my word. Y ahora yo, me revisto, I cover myself with that person of the prophet. Ahora mismo, ese mismo espíritu del profeta, que es el espíritu de Dios, está sobre mí. Y usted pueda declarar, la mano de Jehová, está sobre mí. Ya no diga vino, sino que diga, está sobre mí. But is upon me. Amén. Amén. La mano de Jehová está sobre mí. The hand of the Lord is upon me. Y ahora leamos. And read on. Y me llevó en el espíritu de Jehová. And carried me out in the spirit of the Lord. Y me puso en medio de un valle. And set me down in the midst of the valley. Que estaba lleno de huesos. Which was full of bones. Escuche bien. Puedes repetir conmigo. Huesos. Repeat with me. Say bones. Estaba lleno de huesos. It was full of bones. Y me hizo pasar cerca de ellos. And caused me to pass by them. Todo en derredor. Round about. Y es aquí que eran muchísimos. And behold there were very many. Sobre la faz del campo. In the open valley. Y por cierto, secos. And lo, they were very dry. En gran manera. ¿Cómo eran los huesos? How were their bones? Eran secos. They were dry. Y lo dice la escritura. And the scripture says it. En gran manera. In great. ¿Cuántos huesos eran? How many bones were there? Eran muchísimos. Many bones. Muchos huesos. Sigamos. Many. Y me dijo. And he said unto me. Hijo de hombre. Son of man. Vivirán esos huesos? Can these bones live? Vivirán esos huesos? Can these bones live? Y dije, Señor Jehová. And I answered, O Lord God. Tú lo sabes. Thou knows. Tú sabes, Señor. Si vivirán. Versículo 4. Me dijo entonces. Profetiza. Sobre estos huesos. Wow, hermano. Profetiza. Sobre esos huesos. Sobre todo, Señor. Sobre toda esa mucha lombra. Sobre toda esa cantidad de huesos. Profetiza. Pero sigamos lo que dice la escritura. And what does the scripture say? Profetiza. Dice el versículo 4. Sobre esos huesos. Sobre esos huesos. Upon these bones. Y dije. And say. Huesos secos. Unto them. O ye dry bones. ¿Cómo dijo? O ye dry bones. Huesos secos. O ye dry bones. Huesos secos. Dry bones. Oíd palabra de Jehová. Hear the word of the Lord. Oíd palabra de Jehová. The word of the Lord. Que para Dios. That for the Lord. No hay nada imposible. There is nothing impossible. Cuando usted cree. When you believe. Eso es lo que se necesita. That is what you need. Oíd huesos secos. To hear. Palabra de Jehová. That the bones may hear the word of God. ¿Cómo dice? Repita. Oíd. Repeat with me and say. Hear. Huesos secos. Bones. Palabra. The word. De Jehová. Of God. De Jehová. The word of God. Sigamos. Versículo 5. Verse 5. Así ha dicho Jehová el Señor. Thus saith the Lord God. A estos huesos. Unto these bones. Behold. Yo hago. I will cause. Entrar. Breath. Espíritu en vosotros. To enter into you. Y viviréis. And ye shall live. Espíritu en vosotros. Breath. Y viviréis. Y viviréis. Viviréis. You shall live. Todas las cosas son posibles. All things are possible. Escuche bien pueblo de Dios. People of God. Hear me well. Todas las cosas son posibles. All things are possible. Lo que se necesite creer. What you need to do is believe. Y dice en versículo 6. Verse 6. Y pondré tendones. And I will lay singwins. Sobre vosotros. Upon you. Y haré subir. Sobre vosotros. And will bring up flesh upon you. Y haré subir sobre vosotros carne. With skin. Y os cubriré de piel. With skin. Y os pondré en vosotros. Espíritu. Y viviréis. And you shall live. Y viviréis. And you shall live. Y viviréis. And you shall live. Y viviréis. Y esta palabra es suya. And this word is yours. Tómela. Take it. Hágala si yo la tomo. Say I take it. Yo tomo esta palabra. I take this word. Esta palabra es mía. This word is mine. Y bien me llena esta palabra. And this word fills me. El versículo. El versículo siete. Verse seven. Oiga bien lo que dice hermano. Listen to what it says. El versículo siete. Verse seven. Profecí pues. So I prophesied. So I prophesied. Como me fue mandado. As I was commanded. Profecí pues. I prophesied. Como me fue mandado. As I was commanded. Oiga escuche pueblo. Hear me people. Cuando Dios le dice algo. When God tells you something. Lo que a usted le toca hacer. What you're supposed to do. Es creerle. Is believe him. Es creerle. Is believe. Profeticé pues. Prophesied. Como se me envió. I prophesied as I was commanded. Como se me envió. As I was commanded. Porque si usted nota el versículo seis. Because if you notice verse six. La última parte. The last part. Dice. Y sabré que yo soy Jehová. And you shall know that I am the Lord. Y sabré que yo soy Jehová. And you shall know that I am the Lord. Ahora sigamos con el versículo siete. Verse seven. So I prophesied. Como me fue mandado. As I was commanded. Y hubo un ruido. And as I prophesied. There was a noise. Shalaya ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. And you shall know that I am the Lord. And you shall know that I am the Lord. There was a noise. Mientras yo profetizaba As I prophesied Mientras yo profetizaba Comenzó a escucharse el poder de Dios Comenzó a moverse el poder de Dios Mientras yo soltaba la palabra As I released the word Because the word that you believe Gives life When you believe the word It produces life It's what we call miracles The actions of God Are always filled with power Propheticé And when I prophesied When I prophesied Comenzó un ruido There was a noise Un ruido escandaloso A noise Un ruido A noise Grande That was great Porque eran muchos huesos Because there were a great many bones Y comenzó a moverse And they started to move Y comenzó a ejecutarse And they started to do El poder de Dios And you can see the power of God Started to flow How did the power of God move If there was no word from the prophet No hay poder de Dios moviéndose There was no power of God moving Escuche bien lo que dice el versículo 7 Hear me very carefully What it says for some of you And there was a noise As I prophesied And behold the shaking Y los huesos se juntaron And the bones came Cada hueso Together Bone To his bone Cómo estaban los huesos How were the bones Los huesos estaban secos The bones were dry En gran manera And very dry No había vida en los huesos There was no life in them No había vida en los huesos There was no life in these bones Pero Dios But God Llama Calls Lo que no es What is not Como que es As if it were Y los otros And we Lo que es lo que tenemos que hacer What are we supposed to do Es recibir Es to receive it La palabra The word Aceptarla Accept Declararla Declare the word Y producirá And it shall produce Milagro de Dios Miracles of God Esta es la logística This is the logistics De Dios Of God Ahora note lo que dice El versículo Siete Finalicemos este versículo Tremendo Esta porción bíblica Y los huesos se juntaron And the bones came together Cada hueso Bone To his bone The arm may have been over there And another arm over there Y comenzó el antebrazo A buscar Donde está mi brazo And the arms Started looking for each other Y comenzó la pierna And the legs A encontrarse con el pie derecho Started finding the foot The left foot Pero dice No me perteneces But he said You don't belong to me Porque yo soy de la pierna Because I belong Izquierda To the right leg Y tú eres el pie derecho And you are the left leg Yo busco un pie Yo estoy buscando los huesos Del pie izquierdo Cada cosa Every bone En su lugar Looking for his bone Because the way that God Knows how to do it God moves Not before Not after Not early Not late He moves right all time The things that he does He does them perfect Glory be to God There is nothing impossible to him That lives right now That's why the word of God says All authority Has been given to me In heaven And on earth And to my church He says in Ephesians To the church has been given This power That everything that you bind On earth Shall be bound up in heaven And what you loosen in heaven Shall be loosened on earth What you connect here Will be connected in heaven How Lord Through the word Through your word What you believe When you believe And you release the word Power is produced But let's finalize this Let's finalize this Let's finalize this Let's finalize this word Versículo 8 Verse 8 And when I beheld And when I beheld And here Fíjense bien Lo que dice la palabra Low And here Tendones Low the sinwins Sobre ellos And the flesh Came upon them And the skin Covered them above Los tendones The tendons Comenzaron a entretejerse They started to form La carne subió The flesh Came upon them Escuche bien Los tendones Había que formar El sistema De nervios The nervous system Had to be formed Y después había que darle Una cobertura A esos nervios And then the nerves Had to be covered With flesh Who was there Who was there Su Dios Su Dios Su Dios Su Dios Your God Your God My God My Christ Your Christ Was it till Christ came That the power of God Was actually manifested No ya Se estaba anunciando No it was already being manifested Before that Later on What he was going to do A Dios Descendiendo God coming down Y el versículo 8 Dice And verse 8 says Y la piel cubrió Por encima de ellos And the skin Covered them above Pero no había en ellos Espíritus But there was no Breath in them Porque no había en ellos Espíritus Ahora escuche bien There was no breath in them Todo puede pasar Everything can happen Pueden haber milagros There can be miracles Pueden haber grandezas There can be great things Pero hay algo fundamental In nuestra vida But there is something Fundamental in our lives Que tenemos que dejarla Que entre nuestra mente We needed to let it Enter our minds And our hearts Con toda la fuerza De nuestra vida With all the strength Of our life To say Lord Sin ti nada puedo hacer Without you I can't do nothing Señor no puedo vivir Sin ti I can't live without you Porque tu eres la vida Because you are the life Tu eres la fuerza De mi existencia Nosotros no podemos vivir Por lo que Dios hace tan solo Nosotros le necesitamos a Él We need Him